Los delegados, se ingresó también Beatriz Martínez de AMP a la reunión con distintas autoridades del Ministerio de Educación. Estoy con una de las delegadas de estos docentes autoconvocados, estoy con Yolanda Vega, perdón, para, bueno, consultar, referir eso. Yolanda, bueno, una evaluación y un poquito de lo que se ha tratado en esta reunión. Sí, buenos días. No tenemos una respuesta positiva, ni por parte de la gente del Ministerio, ni por parte de la gente de la JTA ENO, porque somos los profesores de nivel inicial, más de mayoría, los que nos vemos afectados. Porque hay programas en la provincia que los pueden cubrir docentes de nivel primario, que están sin cargo, docentes de nivel secundario, pero a nivel inicial no. Lo que nosotros pedimos y por lo que vamos a seguir luchando es por la culminación del Padrón 2020. Somos más de 200 profesores los que nos quedamos sin trabajo de nivel inicial, si es que el Padrón 2020 no se culmina y se da inicio con el Padrón 2021. Así que nosotros vamos a seguir luchando porque estamos haciendo valer nuestros derechos como docentes. Nos costó mucho recibirnos, fueron años de estudio para que ya llevemos más de dos años sin poder trabajar, sin poder cubrir una suplencia y, bueno, sin respuesta por parte de las autoridades. Bien, Nico, te voy a dejar en línea con Yolanda Vega, que es una de las delegadas de estos docentes, ¿te parece? Bueno, dale, dale, dale. Hola. Hola, Yolanda. Hola, Nico. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno. Bien, ¿qué estamos? ¿Pero te dejó conforme que te hayan recibido o a mitad de camino? Sí, a mitad de camino porque seguimos sin respuesta. Seguimos sin respuesta. La respuesta que ellos nos dan es que no pueden crear y sacar cargos de las nubes, del aire. Nosotros les pedimos encarecidamente que hagan una excepción este año, que lo terminen al padrón. Sabemos que hay un estatuto, pero que tengan en cuenta la cantidad de docentes que estamos sin trabajo. Son gente del ministerio, ellos pueden hacer algo y no lo están haciendo, nos dan las mismas respuestas que nos dio la Junta, que es un estatuto que no se puede modificar. Así que, bueno, hoy a las 7 de la tarde vamos a convocar a una marcha para que nos escuchen y para que nos brinden una respuesta porque estamos afectados los docentes de nivel inicial. Bueno, ¿y qué piensan para adelante? ¿Han tomado alguna decisión? ¿Cómo van a seguir ustedes? ¿Y con protesta o algo por el estilo? Y vamos a seguir con protestas hasta que ellos nos den una solución. Nosotros necesitamos trabajar. Vamos a casi tres años sin trabajo ya. ¿Cómo hacemos? Las deudas a nosotros no nos esperan. Tenemos hijos. Tenemos que llevar un plato de comida a nuestras casas. ¿Cómo hacemos nosotros? Tenemos un título y no puede ser que ellos no nos hagan valer nuestros derechos como trabajadores. Te mando un beso, mi amor. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Nicolás, a usted. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Urias, ¿algo más desde allí? Bien, Nico. Una de las cosas también que se había hablado en este caso al finalización de la reunión era, en este caso, que por parte del Ministerio les habían dicho que, bueno, que vayan por los distintos colegios en los países, ellos sepan que hay cargos y demás, que busquen esos cargos y los presenten al Ministerio de Educación. Pero eso no sería trabajo de los docentes. Y no, más vale. Que van a estar buchoneando, sí. Claro. Bueno. Así que, bueno, primicia ya de la multiplataforma. Hoy a las 7 de la tarde, movilización de estos mismos docentes autoconvocados junto con los otros docentes que no pudieron venir esta mañana, ni tampoco a la Junta, ni tampoco al Ministerio de Educación, Nico. Te mando un abrazo, querido. Abrazo grande. 13.0.10. Hago noticias, Romero, y vengo para la parte final. Presenta la información.